Andrés Bonilla Si no te vas a decidir Ahora dime que es lo que tu después vas a hacer Le encontré algo de lo que yo viví Mientras yo le bajaba un poco de jeans Me miraba y no sabía de qué decir Solo dime la verdad, no dirías por qué mentir Esta noche para sí, para hacerte feliz Ahora estoy aquí, mañana en otro país Y por favor, vente para acá Esta noche sólo dame un poco más Y si por alguna razón Un día te vas, sólo mandame un name ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!